Bueno, yo soy concejal dentro de un frente electoral, que es Cambiemos, así como el intendente Barisco también forma parte del mismo frente. Y claramente si tuviéramos la misma visión de la ciudad, no seríamos parte de una interna, que es lo que la gente va a tener que determinar el domingo. Yo creo que hoy parte de lo que nuestra propuesta quiere de alguna manera representar es que no alcanza solamente con una persona que tenga mucha vocación de servicio o muchas ganas de trabajar. Hoy la complejidad de la ciudad de Paraná, digo, 350 mil habitantes, un promedio de 8 mil y pico empleados para arriba, 5 mil millones de pesos de presupuesto, no puede administrarse solamente con la voluntad de una persona. Creo que nuestra principal deuda o desafío que tenemos para la gestión que viene es cómo volvemos a poner la prioridad de los servicios en los barrios. Uno siempre habla sobre cuestiones de prioridades que tienen que ver con gobernar. Hoy, más allá de que puede ser importante arreglar la peatonal, yo cuando recorro tengo gente que hace 20 años que está esperando el asfalto, lugares donde la brosa hace que los chicos tengan problemas respiratorios o que cada vez que llueve no puede entrar la ambulancia o el remis, o lugares como eran tradicionales plazas que vos tenías la figura del placero que era parte del barrio y que hoy ese vínculo o esa persona que se hace cargo de ese espacio no está más. Hoy a la mañana nuestro local apareció junto con la cartelería con grafitis y vandalizado por todos lados. Y me parece que si algo que la gente hoy no quiere es ver políticos peleándose. Y nuestra campaña se ha basado en hablar al vecino, en recorrer sin grandes actos, con mucho mano a mano, esto de que la gente te permita contar qué es lo que le pasa. Yo siento que nadie la escucha, yo siento que la gente se siente absolutamente ignorada por la política. Bueno, ojalá eso nos acompañe a que el domingo que viene mucha gente que nos esté mirando se anime a votar algo distinto. Creo que tiene que ver con eso. Gracias. 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 Gracias.